a golpes en casa y también para revolcarme tras los arbustos con closeteros que pasan por mí y hacen lo peor. Además tratar de hacer que mi amigo heterosexual se enamore de mí y destruir todo en el proceso. Así que sí, no mucha experiencia con esta plática trivial en una cita. Yo no le veo el punto, porque estoy sentado aquí con alguien y sé que está pensando en cuánto tiempo nos vamos a desnudar. O se pregunta si podemos saltarnos el postre y regresar a Grindr. Y si él no está pensando eso, seguramente soy yo. ¿Quién está pensando eso ahora? No, tú dime. Fue divertido. Sí, claro. ¿Qué, te llevo? Tenemos que repetirlo. Puedo conseguirte el libro si quieres. Guau. Buenas noches. Solo quería agradecerte. Sí, claro. Expresaste tu gratitud. Oye, oye. ¿En un estacionamiento? Créeme. Cuando se empañe el vidrio, nadie nos verá. No nos íbamos a portar bien. ¿No te vas a decepcionar? Lo prometo. ¿Pudiste entrar, verdad? Eso es. Es el correo. Bingo. Lo encontramos.